¿Quieres vivir la aventura de conocer el Paraguay? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí en un lugar muy emblemático de nuestra ciudad capital, Asunción, Cerro Lambaré. Desde aquí quiero compartir con ustedes nuevas propuestas de Descubriendo el País, ese Paraguay que todos debemos de conocer. Descubriendo el País A B M Producciones, con más de 30 años de experiencia en carteles publicitarios, con su división de construcciones civiles y tinglados en general. A la estación de servicios Petru Chaco de Remancito. A B Má y Flores, así como a Café Ficha y a Valentina, tu pelo na y spa. Hoy llegamos nuevamente a Zapucay, ciudad enclavada en la ladera de la cordillera de los Altos, desde donde desciende el antiguo camino de piedras llamado Tapé Bolí, porque fue construido por prisioneros bolivianos durante la Guerra del Chaco, y que en la actualidad se conservan sólo unos 200 metros de este camino. Pero la historia principal de Zapucay se centra en lo que fue el ferrocarril central del Paraguay, que fue explotada por los ingleses, y que cuando volvió al dominio del Estado paraguayo, se llamó Ferrocarril Carlos Antonio López. Con cuya denominación lamentablemente se extinguió, debido a la corrupción y la ineptitud de nuestros políticos de turno que permitieron que un bien tan preciado de la nación paraguaya se convierta en la ruina que es hoy en día. Pero este ambicioso proyecto de los López, que hoy se parece a la secuela de la gran explosión que el genial Augusto Roa Bastos imaginó en su novela Hijo de Hombre, y que pasó precisamente en la estación de Zapucay en la novela, nos permite deducir que el escritor ya presentía lo que pasaría con el ferrocarril de Zapucay al mirar lo que queda del antiguo taller. Y ni qué decir de su coqueta villa inglesa. Pero aún en este estado, el ferrocarril de Zapucay atrae a miles de turistas durante todo el año, lo cual es emocionante porque demuestra que las paraguayas y los paraguayos no queremos olvidar nuestra historia. ¡Gracias! 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 Enfrente, por ejemplo, mi función acá soy guía acá de los talleres y el museo acá de Zapucay. Acá enfrente, por ejemplo, tenemos lo que es la Villa Inglesa. La Villa Inglesa, por ejemplo, fue el primer barrio cerrado de Paraguay. Ellos, en 1894, ya tenían ya energía eléctrica y agua corriente. Ellos generaban su propia energía acá dentro del taller. A vapor movían su generador. Todo este taller funcionaba a vapor. Este taller es de 1894 y en esa época, acá en la Villa Inglesa, ellos ya contaban ya con esos servicios básicos. Acá, por ejemplo, la Villa Inglesa tenía su propia escuela, su propio hospital. La escuela inglesa, acá, si enfrente tenemos lo que era el hospital, son 30 viviendas. De las 30, actualmente, 18 lo que sigue, siguen habitadas. Por personas de por acá se les presta esas casas. Personas que no tienen casa y se les presta las casas. Actualmente, Fepasa es la empresa encargada de lo que es el ferrocarril. Y Fepasa, por ejemplo, ahora tiene un buen proyecto para restaurar estas casas y convertirlas en casas de posada o restaurantes. Y acá, por ejemplo, vamos a pasar a continuación lo que es la parte del taller. Este era el taller central del ferrocarril. Acá se fabricaban las piezas, se hacía reparación, mantenimiento de las locomotoras. Acá, por ejemplo, este empezó a funcionar en 1894 y estuvo funcionando hasta el 2000. Esto en el 2000 recién se cerró. Acá, en la época de que funcionaba bien el ferrocarril, llegaron a trabajar más de 500 personas. Y realmente es algo triste imaginarse anteriormente cuando, en la época de que funcionaba bien el ferrocarril, la cantidad de gente esperando el tren y la vida que le da a las ciudades por donde pasaba el tren. Esto dependía de muchísimas personas. Como les dije, acá, acá solo dentro del taller trabajaban más de 500 personas. Y aparte de eso, las personas que dependían de estos vendedores de comida, de agua. Y después que se cerró el ferrocarril, por ejemplo, muchísimas ciudades se quedaron aisladas. Y es realmente muy triste. Adentro tenemos lo que es la parte del taller y también hay un museo. Hay muchas cosas antiguas, lindas para ver. Es una historia, es algo muy impresionante imaginarse cómo era antes la maquinaria, cómo trabajaban las personas de antes. Y es muy lindo volver a revivir estos momentos entrando en el taller y en el museo. Y ojalá que algún día volvamos a tener el tren. Ay, como les dije, FEPASA tiene buenos proyectos. Ojalá también tengamos la ayuda de, no sé, de algún empresario, algún inversionista, para que podamos volver a tener tren. Acá, por ejemplo, la villa inglesa, acá en la villa inglesa había 30 viviendas donde vivían los ingenieros ingleses. Los encargaban acá de la parte de los talleres de Zapucay. Como les dije, acá derecho, por ejemplo, tenían la escuela. Acá en el fondo estaba el hospital. Acá atrás de esta casa estaba, hay una casa que es bastante hermosa con muebles antiguos todavía, que era la casa de huésped. Ahí, pueden pasar a visitar después si quieren. Y yo, de mi parte, les invito a la gente para que vengan a conocer Zapucay. Zapucay es un lugar muy lindo, muy tranquilo. Y hay muchas cosas para ver. Para promocionar su comunidad, llámenos al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País.